Bueno, vamos a ver que podemos conversar en la mañana de hoy. Una transmisión muy corta, vamos a hacer un poquito de piso para tratar de respondernos lo que muchos estamos esperando. Hoy es la gran reunión esperada del presidente interino Juan Guaidó y nuestra amiga María Corina Machado. Hay expectativas. Ayer me encontraba una señora, me encontraba una señora por la avenida Olívar aquí en Valencia y me decía, y esto y lo otro como preocupada y me dice, bueno, que llegue a un acuerdo María Corina, Juan Guaidó y tal y qué sé yo. Mire, eso es precisamente lo que a muchas personas les gustaría, pero los acuerdos deben ser transmitidos con sinceridad y sobre un propósito. El acuerdo no es para tomarse una foto o para decir, estamos juntos. Y todos los venezolanos, todos, la gran mayoría de los venezolanos que nos sentimos en contra de lo que significa este régimen, o estamos en contra de lo que significa este régimen, sea Maduro, sea Chávez, sea esto, todo lo que se parezca al populismo, queremos, queremos lo mismo, queremos salir de la tiranía, ¿ok? Y eso es lo que ha venido diciendo María Corina y todos los que hemos procurado estas cosas. Ahora, hay gente que quieren vender la idea de que María Corina no está con Juan Guaidó por cuestiones de ego y tal, no, eso no es así, ¿ok? Es por cuestiones de principios. Eso se ha dicho muchas veces. Nosotros tenemos un mismo propósito que es salir de la tiranía. Lo que hoy pueda ocurrir en esa reunión, les puedo asegurar que es lo mismo, mejor dicho, lo que le va a decir María Corina a Juan Guaidó es lo mismo que ella ha venido diciendo desde hace tiempo en público. No es que en privado dice una cosa y en público dice otra. Es lo mismo y va a repetir, ojalá, ojalá, de verdad, ojalá, y eso sí me gustaría a mí, que Juan Guaidó entendiera, no, aquí entonces para qué se reúnen, precisamente se reúnen para volverle a ratificar lo que él mismo ha dicho. Una cosa es que lo diga y otra cosa es que lo solicita. ¿Qué ha dicho él? Que solos no podemos. Bueno, eso se tiene que ratificar. Ahora, no sé si tiene algo distinto que decir Juan Guaidó y por eso está pidiendo la reunión. Yo creo que está bien, es sano que se reúnan. Yo lo siento, pero no creo en Guaidó aquí. Dice, bueno, ojo, seguro usted no cree, yo tampoco creo. Pero la posición de María Corina, que es una referencia en Venezuela, yo creo que tiene que escuchar e inclusive explicar y decir por qué nos guste o no nos guste, nos guste o no nos guste, en el país existe cierta confusión. Cierta confusión porque han querido ver como posiciones, como divergentes o que nosotros, a mí me tiendan de María Corina y esto y tal y qué sé yo, no queremos la unidad. No, 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 yo estoy de acuerdo con la unidad, pero de propósito, ojo, de propósito. No es que tírese por ese barranco y se tira, vuelva a se tira y me vuelvo a tirar. No, eso no es unidad. Unidad es, epa, yo estoy con los que quieren la libertad del país. Yo estoy con los que quieren salir de la tiranía y María Corina también está con eso. Estoy convencido que María Corina le dirá, bueno, ya hemos dicho que solos no podemos, vamos a la posición, es esta, ¿ok? Agotar la vía, la vía que sea necesaria para poder conformar, digo yo, esa fuerza que necesitamos. Eso es, eso es, aquí dice María Corina, la chamorro. No, miren, yo creo que cuando uno empieza a descalificar es cuando comenzamos a sembrar cizañas y tal y qué sé yo. Yo creo que hay que argumentar en lugar de descalificar. Yo tengo mi concepto porque lo ha demostrado Guaidó, este, ha dicho muchas cosas que no ha cumplido. María Corina se ha mantenido por la misma línea de siempre, por la misma línea de siempre. Aquí no ha dicho hoy una cosa y mañana ha dicho otra. Entonces, hoy, bueno, para que la gente, lo que pasa es que, mire, la gente se convence solo de lo que se quiere convencer. Este, la gente le gusta, por supuesto, a quien no le va a gustar una salida fácil de algo. Pero la salida de esto no es, no ha sido, ni será fácil. La salida de esto no será con diálogo ni con elecciones. La salida de esto es a la fuerza y esa fuerza no la tenemos nosotros aquí en Venezuela porque ya sabemos a quién obedece los que deberían tener el monopolio de las armas que es para proteger la soberanía, proteger la institucionalidad, proteger el Estado de Derecho, proteger tantas cosas, proteger a los ciudadanos, evitar la violación de derechos humanos. Pero eso, precisamente, esa fuerza no la utiliza el Estado o el gobierno del Estado para protegernos, sino, al contrario, para oprimirnos. Fíjense lo que ocurrió ayer con, con, es otra cosa que se debería conversar. Yo me tengo que contentar, mal que le hayan dado la libertad a Juan Raquel. ¿Cómo no me va a contestar? Ok, si alguien que ha sido privado, secuestrado, lo han tenido como un rehén dos años, que lo liberen. ¿Cómo no me tengo que contestar como ser humano? Por ahí dicen, bueno, ya se empieza la especulación. ¿A cambio de qué? A cambio de lo que sea, ¿ok? Cuando digo, o sea, a mí Juan Raquel, lo que el compromiso que él haya obtenido o haya adquirido dentro para lograr su liberación, no me compromete a mí, lo compromete a él. Y quiero que sepan algo, puñalada en cuerpo ajeno no duele. Así que no juzguemos en este momento a Raquel. Encontró su libertad, punto. Pero sus acuerdos no pueden en ningún momento comprometer nuestras decisiones. Así es, Dios bendiga a Requesén. Ojalá eso que encontró Requesén se encuentre con todos los presos políticos y con el capitán Caguaripano también, por supuesto. Lo que pasa es que pareciera que no hay partido, no hay agrupación que abogue por Caguaripano o negocie la libertad de Caguaripano. Lobo solitario, pudiéramos decir, en cuanto a sus cosas, en cuanto a sus acciones. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de la reunión de María Corina y de Guaidó? Bueno, ya eso debe estar por desarrollarse. No sé si ya están reunidos, pero en el transcurso del día escucharemos de voz, esperemos, de la propia María Corina que fue lo planteado. Y eso hay que decirlo. Y eso no espero nada. Ojo, les soy sincero, yo tampoco espero mucho. Pero esas, como hay confusiones en el ambiente, en el país, que quieren ver como que si algunos sectores, que si María Corina no quiere reunirse con nadie, no, bien bueno que se reúna y lo anuncie públicamente y luego anuncie cuál fue el resultado de la reunión. Eso es lo que esperamos como ciudadanos. Ahora, de que, no, yo tampoco voto. No, 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 ¿y quién está hablando aquí de voto? Yo no voto para eso. Bueno, eso no es votar. Eso es una simulación lo que va a pasar el 6 de diciembre, si acaso. Aquí dice, entonces, ¿qué queremos? ¿Cuál es la solución? La solución es la conformación de una, para mí, eso lo he dicho muchas veces, para mí, la conformación de una coalición militar internacional que haga respetar la institucionalidad, mejor dicho, que se restablezca la institucionalidad aquí en el país y, bueno, se recomponga el Estado. Existe un gobierno de transición y luego unas elecciones libres cuando tengamos un PSG o PSJ confiable, un CNI confiable, un Ministerio Público confiable, una Contraloría General de la República confiable, tengamos tribunales en los estados y un Ministerio Público en los estados confiable. Por eso yo creo que la transición puede ser larga. La cuestión es el verdadero gobierno interino o el gobierno de... Esa es, esa es, esa es la gran preocupación y, bueno, lamentablemente, Guaidó ha perdido mucha o desaprovechado muchas oportunidades y ahora, fíjense ustedes, aquí les voy a decir algo. Aquí, si a alguien se le dé, porque por ahí dicen, bueno, Juan Guaidó es reconocido por más de 50 países, cierto, pero ustedes saben quién provocó ese reconocimiento. Bueno, apenas a los 20 minutos o menos de 20 minutos de que Juan Guaidó se juramentara el 23 de enero del año pasado, Donald Trump, Donald Trump dio unas declaraciones reconociendo como presidente interino a Juan Guaidó. Bueno, ahora la gente de Juan Guaidó está apoyando a Biden. ¿Quién puede entender eso? Bueno, nadie. ¿Quién sabe qué pueda pasar la próxima semana con estas situaciones? De todas, todas, aquí lo que necesitamos, ojalá yo, no hice sentado con Guaidó y le digo esto, ¿no? Lo que estoy diciendo en este momento, necesitamos interlocutores confiables, interlocutores que planteen con los posibles aliados lo que queremos para la libertad de Venezuela, que necesitamos la conformación de una coalición, que necesitamos tal cosa, es que estamos dispuestos, dispuestos, quien asuma la transición a celebrar convenios de cooperación militar, institucional, bueno, comercial, con los distintos países, porque nosotros necesitamos aquí que vengan capital privado, ¿ok? Nosotros necesitamos desechar esa imagen de estado fallido que la tenemos, donde no funcionan los servicios públicos. Ustedes se imaginan que a cambio de la liberación nosotros podamos otorgar en concesión los servicios públicos como agua, electricidad, gas, bueno, las compañías petroleras. Ojo, no es que estamos regalándolas, ¿no? Se está entregando en concesión, se obtiene contraprestación, se generan empleos, se generan riquezas, se generan fuentes de trabajo y se presta el servicio. Y no estaría dependiendo la gente de una bolsa de comida ni nada, que el Estado o el gobierno se la regala, que no se la regala, que se la roba la gente para comprar conciencia. Y bueno, se restablecería muchas cosas. Yo le diría a Juan Guaidó, muchas cosas. Pero Juan Guaidó yo creo que eso, él obedece a un libreto y eso. Y bueno, una vez más, aquí no nos vamos a llamar engaño. Aquí se agotará hoy esa reunión y punto. Y que cada quien dé su rueda de prensa o dé sus opiniones. Tanto Guaidó luego del encuentro con María Corina y María Corina luego del encuentro con Juan Guaidó. Eso es lo que nosotros esperamos. Y que sea parte de una vez esa falsa creencia que nosotros somos divisionistas. Al contrario, nosotros queremos la unidad. Mejor dicho, hay unidad. Pero lo que queremos es que se materialice esa unidad que no es de un señor o una señora, sino de un propósito. Y el propósito no es otro que la libertad de Venezuela. Mientras no tengamos un país libre, mientras no salgamos de la tiranía, del narcotráfico, de estos criminales. Olvídense, aquí no puede haber estabilidad en este país. No, no. Todos somos presos o estamos en la mira de esta gente. Todos, todos, todos. Porque ellos tienen las armas y se comportan como lo que son. Como lo que son, como criminales. Por eso dicen, no vale, hay que agotar todas las vías políticas, por Dios. Estas vías políticas se pueden agotar. Guaidó, María Corina, Guaidó, María Corina, con otros sectores políticos. Bueno, esa es la política, pero siempre con transparencia. Aquí tenemos que hablar con la verdad para generar confianza y recuperar la esperanza. Mientras no hagamos eso, mientras no se hable con la verdad y se genere confianza, la gente va a perder la esperanza o seguirá perdiendo la esperanza que la ha perdido en buena parte. Entonces, bueno, yo tengo fe en el país. Sí, tengo mucha fe. Quise conversar en la mañana de hoy sábado con ustedes y estoy casi completamente convencido que pronto habrá buenas noticias. Cuando digo buenas noticias, para los fines nuestros. ¿Cuáles son nuestros fines? Lograr identificar el verdadero camino, la verdadera oposición y el verdadero mecanismo. Y para eso es necesario tener los interlocutores con los países que puedan... Cuando uno dice ayudarnos, no es ayuda. Esto debe ser una colaboración. Tampoco una colaboración, una cooperación. Pero mediante un convenio negociado. Se negocia la estabilidad del hemisferio, se negocian partes del... No entrega del territorio, sino... Que se pierda la esperanza. Porque hay mucha gente increíble o mucha gente que cree que ese es el camino que están diciendo Guaidó y su gente y otra gente dicen que el camino es por donde nosotros hemos venido insistiendo desde hace rato. Pero lo más importante de todo es la perseverancia y sin recurrir, ojo, si tú no opinas como yo, no me califiques, no me descalifiques. No digas que si yo estoy trabajando para Nicolás Maduro o para el régimen, que yo no... No, no, no. Y si me quieres descalificar, vamos a discutir por qué tú me estás descalificando, por qué tú dices que yo estoy trabajando para el régimen con argumentos. Y yo te demostraré que los argumentos son estos que yo he venido repitiendo desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son? No lo hemos dicho nosotros nada más. Lo ha dicho todo el mundo. Podemos. Ahora, lo que se quedan unos en el complemento de la oración. Si solos no podemos, entonces, ¿cómo podemos? Acompañados. Pero, ¿acompañados con quién? Nosotros mismos. Si solos no podemos nosotros. Acompañados con fuerzas de otros países. Y la fuerza con otros países se logra de la misma manera que se logra el convencimiento y sembrar la esperanza aquí en Venezuela. Hablando con la verdad, para generar confianza, y que los otros países también tengan esperanza que invertir en Venezuela le puede dar buenos resultados. Y para eso necesitamos personas creíbles, interlocutores válidos, y que no anden no solo con guabineo, porque a lo mejor ese es un lugar común decir eso, sino con que sus comportamientos guarden relación con lo que dicen. Aquí una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Así que, bueno amigos, vamos a despedirnos este fin de semana con optimismo, de que todo va a cambiar. Pero procuremos ese cambio convenciéndonos de aquello irreverente, ok, no guabinosa, ok, es la verdad. Entonces, que nos convenzamos, ¿cuál es la ruta a seguir? Que la ruta no es el diálogo, la ruta no es la electoral. Así liberen, y veamos, están liberando a fulano, ¿a cambio de qué? No me interesa, ¿a cambio de qué? Lo que alguien haya negociado, la liberación de un ser humano que nunca debió estar preso, como Juan Requesen, ese es un negocio de, si fue negociado, eso los comprometen, es a los que negociaron, no la liberen. Ojalá negocien la libertad de todo el mundo, más nada. Pero en definitiva, los tiranos tienen que ir, o sea, enjuiciados y desalojados del poder, no para entrar en otra tiranía con otros rostros, sino para entrar en un país de oportunidades, institucional, donde las leyes se cumplan, donde tengamos jueces fiscales probos, y en fin, donde tengamos un Consejo Nacional Electoral creíble, y punto, y tengamos empresas que no dependan del matraqueo, donde no tengamos esa alcabala que encarezca a los productos, ni nada de esas cosas, pero eso se logra cuando haya propósito de hacerlo, porque aquí en Venezuela existen muchas reservas morales. No es malo que se reúna, ojalá pueda reunirse con toda la oposición, ojalá, 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 es que eso es política, yo creo que, bueno, el sistema de gobierno no es terrorista, es un político que sea mal político, puede ser, que los que lo acompañan son malos políticos, puede ser, puede ser, o que sean corruptos, pueden ser, pueden ser, pero lo que pasa es que quienes están en el poder, no solo que son corruptos, es que son terroristas y son criminales, ¿ok? que jamás van a a ser desalojados con el diálogo ni con elecciones, ¿ok? entonces lo que tenemos que convencer a las personas, todas, todas, que la vía es esta, y para que fuera de nuestra frontera sienta que casi la totalidad de la oposición venezolana, de la oposición venezolana, está al tanto de que se necesita salida de la fuerza, quizás no hay convencimiento todavía en otros países, están convencidos que la salida es a la fuerza, cierto, pero si alguien no está dispuesto a aceptarla, bueno, que existan esos interlocutores y que asuma el que tenga que asumir y el que le eche, el que sienta que tenga ese desplazamiento cueste lo que cueste, apretado abrazo para todos ustedes y bueno, un feliz fin de semana para todos, que dice, la ruta es que ustedes se pongan de acuerdo y hagan un ejercicio democrático, elijan un líder, yo no creo en esas cosas, de verdad, no creo ahorita, ahorita en elecciones, yo no creo de nada, porque, o sea, ponernos de acuerdo, ojalá, ojalá que nos pongamos de acuerdo todos, que la única vía es la fuerza, en eso estamos de acuerdo, lo que pasa, lo que no están de acuerdo otros, es decir, creceración y hacer el tratado internacional, o mejor dicho, hacer acción internacional, militar, y cualquier otra implicación que ellos conlleven, porque pareciera que hay como un complejo, pareciera que hay miedo, y yo respeto el miedo, pero si tienen miedo, que se haga a un lado y punto, que se haga a un lado y ya, no hay novedad, esos que tengan miedo de decir estas cosas, que se aparten y punto, y no confundan a la gente, si ya se han atrevido a decir que solo no podemos, pues, vamos, vamos, vamos a buscar la ayuda, confirmar el convenio de cooperación, hacer que todo el mundo lo conozca, que se fundamenta, establecer un plan Venezuela, con bases militares, multinacionales, multiamericanas, en distintas partes del estado, para erradicar la guerrilla, erradicar el narcotráfico, reinstitucional del país, y las bandas, los paramilitares, los milicianos, o estos militares formales, que no quieran obedecer las órdenes del comandante en jefe, o la directriz, que se haya acordado, a través de, simplemente se someten, y ya, y ya está, se injuician y punto, y punto, pero para eso, hay que tener guardados, que algunos, quieren la comodidad, y no asumir los riesgos, mire, cuando uno se enfrenta a una tiranía, tiene que asumir los riesgos, cueste lo que sea, ahora sí me despido.